Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente comenzando con Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante, edición central de lunes 25 de abril del 2022. El placer de comenzar juntos una nueva semana luego de un fin de semana con viento intensísimo, ráfagas realmente muy fuertes que van a continuar. Ya estaremos hablando de las condiciones meteorológicas, pero vamos a empezar a desarrollar la información para hablar del primero de los temas, porque con el acto central que debió trasladarse al Centro Cultural Rucaligüen, Plaza Wincul celebró sus 56 años y entre los anuncios más importantes, el Intendente Gustavo Suárez decía lo siguiente. En 15 días ya está terminada y como no es poca cosa, teníamos que tener nuestra propia casa renovada como demanda la ciudad. Así que, nueva fachada, nueva casa, nueva municipalidad para mis queridos vecinos. Y los festejos de la ciudad continuaron durante tres noches con espectáculos y recitales a lo largo de todo el fin de semana. El informe es de nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. Este fin de semana, Plaza Wincul vivió una verdadera fiesta a pesar del mal pronóstico del tiempo. El público acompañó fundamentalmente con la presencia de las bandas nacionales. El sábado por la noche lo hicieron con Turf, la banda que lidera Joaquín Leventon, y el domingo por la noche, casi pisando el filo de la medianoche, la banda de cuarteto, conocida como La Conga, hizo bailar y cantar a la multitud que se acercó hasta el predio del ex ferrocarril en Plaza Wincul. Y el consejito hoy y como siempre es que sigas cuidando tu corazón, por eso el doctor Nicolás Cambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por WhatsApp al 2942-369-226. Continuamos con más información porque las fuertes ráfagas de viento que azotaron a la comarca durante el fin de semana causaron diversos destrozos y lo cuenta nuestra compañera Cecilia Soberó. El temporal de viento dejó daños de diversa consideración a las dos localidades. La velocidad mayor se registró durante la tarde del domingo. Fue en ese momento que hubo voladura de techos, caída de árboles y de postes de alumbrado. Las tareas de reparación continuaron durante toda la jornada de hoy. Y en Sala de Juego y Casino LAC te esperan para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispenser de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con más noticias porque las fechas para el inicio de clases en LEPED número 10 de Plaza Huíncul no se cumplieron y la comunidad educativa continúa con el reclamo. El testimonio es de José Urzagasti, preceptor de la institución. Muchísimas gracias. El ministro Osvaldo Gianca Filo anunció que la empresa encargada de rehacer la reeducación de la obra de gas en LEPED número 10 tiene fecha de entrega el próximo 11 de mayo. En consecuencia, las clases podrían iniciarse el próximo 16. Así fue transmitido en un comunicado de prensa emitido en la tarde de hoy. Es el resultado de las reuniones que mantuvieron con los sectores técnicos y de la compañía que lleva adelante los trabajos en Nauken Capital. Y antes del pronóstico, recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde donde sea. La web www.calzadosanadel.com.ar Y según la Autoridad Interjuridiccional de Cuencas, la situación meteorológica para mañana nos espera cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 14 grados centígrados, mínima de 3. Viento constante del oeste a 50 kilómetros por hora. Las ráfagas a tensión por la mañana podrían llegar a los 90 kilómetros por hora. Continúa el pronóstico de vientos intensos hasta el día miércoles inclusive. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias. En 5 minutos el resumen informativo de Cutralcó al instante. Gracias como siempre por seguir eligiendonos. Renovamos la cita con la información mañana por esta misma plataforma. Pero no se olviden, siguen las noticias minuto a minuto a través de cutralcó al instante punto com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Chau, hasta mañana.